cuando entra al Congreso de la Nación. Y los desaciertos quizás sean algún poco de inexperiencia de nosotros los diputados que estamos aprendiendo, pero no quita que estemos aprendiendo para mejorar. Lo cual, si tengo que buscar un punto negativo, quizás es no ser de la casta política y no entenderla y combatirla, digamos. Es un punto a favor y en contra porque estamos en desventaja porque no conocemos la forma en que hay que manejarse todavía en un Congreso que es absolutamente la máquina de impedir. ¿Va a haber más muñeca política en esta segunda oportunidad para la ley Omnibus? Nosotros esperamos que el Presidente ingrese al Congreso de la Nación una nueva regulación, una nueva ley bases, con los mismos contenidos, quizás más extracto, con menos articulado y con un tratamiento más fácil, pero que mantenga intacto el espíritu de la ley. Lo que ocurrió en el retiro por parte del Ejecutivo de la ley base del Congreso es que se había achicado y se había deshuesado de una manera tal de perder el espíritu de la ley. La ley, digamos, va a ser la misma en un extracto que tenga, por supuesto, la regla jubilatoria, la reforma laboral, el paquete fiscal que pide el Presidente y sobre todo las herramientas para poder gobernar con las herramientas que el propio Estado a través de la Constitución Nacional de la Reforma del 94 lo habilita. Estamos muy expectantes de la resolución del DNU, que es lo que está tratando hoy por hoy la bicameral, pero por supuesto la muñeca política es del Presidente, los diputados de la libertad de avance estamos para trabajar cada punto de la ley bases y lograr la aprobación, lograr los consensos en la Cámara, que es responsabilidad estrictamente de los acuerdos políticos. Por último, preguntarte si golpeó en la opinión pública todo lo que pasó con los sueldos de los diputados y senadores y de los funcionarios del Ejecutivo. Mirá, los diputados de la libertad de avance que venimos del sector privado no miramos el recibo del sueldo. Quizás los diputados Casta y los diputados de la oposición están pendientes en la fecha de pago de su haber. Nosotros no, nosotros, por lo menos yo estoy sumida en una vorágine de trabajo que tiene que ver con la Comisión de Relaciones Exteriores, que vicepresido, con abrir el mercado exterior a la Argentina lo máximo posible. Digamos, a mí la cuestión salarial, la pugna salarial, hubo un error que se subsanó mediante la marcha atrás de los aumentos. Argentina está pidiendo, el presidente le está pidiendo un sacrificio a los argentinos que lo tenemos que traducir en nuestras propias acciones y tenemos que dar el ejemplo de eso. Los que se quejen de eso, por supuesto, están de la verdad enfrente de lo que tiene que ver hacer el esfuerzo que el presidente nos pide. Gracias.